Porque no hay distancia que se le resista a un buen ingeniero de caminos, canales y puertos, aquí os traemos los 10 puentes más largos que el Puente de Agosto. Este es el puente de Teca más largo del mundo con 1,2 kilómetros y se encuentra en Birmania. El puente, que une las orillas del lago Taungatam, fue construido en el año 1851 con la madera de Teca desechada del palacio y los templos de Amarapura, coincidiendo con la decisión del rey Mingdong de trasladar la capital a la ciudad de Mandalay. Este puente es muy transitado tanto por turistas como habitantes de los pueblos, así que si te das un paseo por él, no será raro encontrarte monjes de los templos al prededor o vendedores ambulantes que se colocan en las secciones techadas del puente. Este puente no es el más largo, sino el más alto, pero se merecía estar en esta lista por sus singulares características, y es que China tiene 8 de los 10 puentes más altos del planeta debido a su escarpada topografía. El puente de Beipahian es el más alto del mundo y se eleva a 565 metros sobre el cañón del río Nizu, para atravesar las montañas que conectan Yunnan y Guizo, dos de las provincias peor conectadas del país. Este puente no podría haber sido realizado sin la ayuda de la realidad virtual. Tuvieron que recrear toda la estructura para poder valorar la verdadera dificultad de esta empresa. Si al ver estas imágenes te recuerdan algo, estás en lo cierto. Estas montañas sirvieron como inspiración para los escenarios naturales de la película Avatar, y toda la región fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1992. Este impresionante puente de cristal, el más largo del mundo de este material, cuenta con 430 metros de longitud, 6 metros de ancho y 300 metros de altura, y se eleva sobre el Parque Nacional de Zangyají, sirviendo de reclamo a los turistas que visitan la zona. Cada sección de vidrio cuenta con tres capas, así que se necesitaría algo más que un martillo para romper su pasarela. Además, es tan resistente que puede soportar el peso de 800 personas a la vez. Este es el puente más largo sobre el mar. Concretamente recorre 42 kilómetros y medio para unir las localidades de Qingdao y Wandao, consiguiendo reducir el viaje de los tradicionales 40 minutos a los actuales 20. Esta mega obra de ingeniería china puso al gigante asiático a la cabeza de la construcción de puentes. Las cifras son impactantes. Más de 10.000 personas trabajaron durante los cuatro años que duró su construcción. Se utilizaron 450.000 toneladas de acero y 2,3 millones de metros cúbicos de hormigón, y sus 5.000 pilares están diseñados para soportar seísmos, tifones o colisiones de barcos. Este puente, situado en Portugal, en la ciudad de Lisboa, es el más largo de Europa, con casi 17 kilómetros, y fue construido para la Exposición Universal de 1988 en el 500 aniversario de la llegada de Vasco de Gamal a las Indias. Tiene una altura nada desdeñable de 150 metros y puede soportar seísmos más graves que el que asoló Lisboa en 1755. Si tenéis la oportunidad de pasar por él, hacedlo de noche. La iluminación y la bruma del agua convierten el trayecto en algo mágico. Este puente canadiense es el puente cubierto más grande del mundo. Fue inaugurado en 1915, para recorrer los 390 metros que separan las dos orillas del río San Juan. El hotland es lo que se denomina un kissing bridge. Antiguamente los chicos jóvenes adiestraban a sus caballos de tiro a pararse dentro de los puentes cubiertos y así poder besar a la chica que fuera con ellos. Hoy en día su cubierta resulta muy útil, sobre todo durante el invierno, cuando la nieve y el hielo hacen intransitables las zonas cercanas al agua. Este es el puente colgante más largo del mundo y no es de extrañar porque está a una altura de 280 metros de alto, el equivalente a un edificio de 80 pisos. Se encuentra en Japón y está preparado para soportar tifones y terremotos de magnitud 8. El origen de su construcción se encuentra en un desgraciado accidente que ocurrió debido a un fuerte tifón. Un barco con más de 100 pasajeros, todos ellos niños, naufragó y no hubo supervivientes. El país entero quedó conmocionado y el gobierno nipón decidió construir el puente. Pues como suelen pasar las cosas, hasta que no atropellan a alguien, no ponen un semáforo. Porque muchas veces la naturaleza se las arregla perfectamente para abatir todos los ricos del mundo. Y es que el puente de las hadas en China es el puente natural más largo del mundo con más de 40 metros de largo y 400 de altura y conecta a las dos orillas del río Bulyu. Este puente fue descubierto por el mundo occidental en 2010, cuando un grupo de la Asociación de Arcos y Puentes Naturales lo midió y concluyó que, efectivamente, era el más largo del mundo. Vivir debajo de un puente es lo peor, pero vivir encima de un puente mola todo. Aquí os presentamos el puente habitado más largo del mundo, el Kramenbrücke, que significa puente de mercaderes y se encuentra en Alemania. El puente, construido en la época medieval, mide 160 metros y cuenta con 32 casas levantadas a cada lado, con tres plantas de altura cada una. Aunque llegó a tener 64 viviendas y una iglesia a cada lado. Y por último llegamos al puente de Diancushan, en China. Este es el puente más largo del mundo. Tiene 160 kilómetros y une las ciudades de Shanghái y Nanjing. Aunque si estabas tentado por la idea de darte un paseo por este kilométrico viaducto, no estás de suerte. Por él solo pasan los trenes de alta velocidad. Ahora te toca a ti. ¿Hay algún puente en tu ciudad que sea el más... el más algo? Si es así, déjanoslo en los comentarios. ¡Nos encantará conocerlo!